Música Ay que fortuna que el hombre enamorado Que fortuna que el hombre enamorado Cuando vive apasionado de un amor no respondido Es dichoso de tus amigos y para andas Es dichoso de tus amigos y para andas Tienes música en el alma y alegría en el corazón Vive momentos de gran emoción Que no se puede evitar a los ruidos Vive momentos de gran ilusión Que no se puede evitar a los ruidos Porque se queda en el alma perdido Y el sentimiento se vuelve la acción Porque se queda en el alma perdido Y el sentimiento se vuelve la acción ¡Vamos! 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 El sentimiento se vuelve la acción Una vida que no alcanza Siempre cerca Una vida que no alcanza Hablando de esperanza Que ilumine su pasión Vive sufriendo una gran decepción Todos sus pueblos se quedan perdidos Vive sufriendo una gran decepción Todos sus pueblos se quedan perdidos Se entrega el vicio a buscarle dormido Y solo consiguió aumentar tu dolor Se entrega el vicio a buscarle dormido Y solo consiguió aumentar tu dolor Sonido de stool Y solo consiguió aumentar tu dolor ¡Es por eso que yo vivo con paciencia! 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 Y el sentimiento se vuelve canción Gracias